Bueno, evidentemente, esto que estamos escuchando nosotros, que es una de las actuaciones del Grupo Intihuama, sirve de pie, de base, para la entrevista que hoy vamos a comenzar a hacer. Nos visita en los estudios de Canal 35 el señor Mario Zaguirre, uno de los fundadores e integrantes del Grupo Intihuama, además de los solistas de San Juan, una personalidad pública realmente muy destacada en la provincia de San Juan, fue funcionario provincial, fue jurado en muchos concursos de canto, así que nos da mucho placer recibirlo en los estudios de Canal 35, Mario. Muchas gracias. Un placer. Gracias. ¿Cómo anda usted, bien? Buenas noches para todos. Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, ya fuera de la función pública, ¿no? No, exactamente, no. Después de la Secretaría de Cultura, me llamó el gobernador para, me llamó para otra cosa que no vale la pena decirla ahora porque no tiene sentido. Pero no se pudo dar, no se pudo dar. Bien. Entonces, quedé en el Consejo Asesor. Bien. Y lo asesoré en varias cosas relacionadas con la cultura. Con la cultura, bien. Sí, San Juan tiene una cantidad de próceres impresionantes que otras provincias más grandes no tienen. Miren qué bien. Entonces, es muy bueno conocer y saber la vida de cada uno porque a él le podía servir acá mismo o en Buenos Aires. Hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó, todo. Y claro, no se iba a ocupar más de ese tema, por supuesto. Entonces, me llamó el vicegobernador, del cual somos amigos, digamos, uno, una amistad, desde que estábamos en Positos. Con el doctor Gattoni. El doctor Gattoni. Y me ofreció ser coordinador del programa San Juan Escribe. Y eso estoy haciendo, digamos. Bueno, a propósito de escribir, ya vamos a hablar un ratito nada más sobre el tema del libro que le ha escrito a su pueblo natal, a Positos, ¿no? Porque usted es positano. Sí, yo soy positano. Sí, sí. Y hábleme de sus orígenes, de qué recuerda de aquel Positos de su juventud y de su infancia. Bueno, para mí Positos fue todo. Realmente soy positano y me he sentido positano profundamente. Recuerdo, por ejemplo, el cine Averastain, que era de mi abuelo Rafael Uñaco con sus hermanos. El único cine que hubo en Positos, en la villa Averastain. En Cinconada hubo otro, del señor López, que era el cine El Recreo. ¿Cómo se llamaba? ¿Rafael? Rafael Uñaca. Ajá. ¿Era algo del gobernador? Abuelo, igual que yo. Ah, ah. O sea, yo soy Zaguirse Uñaca. Ah, no sabía, no sabía. El papá del gobernador, hermano de mi mamá. Bien. Pero no mezclamos las cosas. No, 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 desde luego. No mezclamos. Bueno, eso realmente tiene... Yo vivía en el cine, vivía en el cine. Y con una familia que siempre digo que realmente me tocó una familia magnífica. Una abuela que me... Con ella canté a su lado. Cantaba en forma impresionante. Era española, por supuesto. Sí. Y yo pegadito a ella me decía, ala, a cantar. Y me agarraba de su delantal. Y mientras ella trajinaba en la cocina, cantaba y yo iba cantando a su lado. Ahí nacen los orígenes de cantor, digamos. Sí. A ver, inicialmente. Yo creo que sí, porque me enseñaba a afinar, me corregía si algo estaba mal. Y realmente creo que sí, que nace ahí. Después mi padre me regaló la primera guitarra cuando ya tenía 10 años. Y ahí ya... Ahí ya comenzó. Sí. Bueno, ¿qué recuerda de papá, mamá y cuántos hermanos? Dos hermanas. Dos hermanas. Dos hermanas. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, qué sé yo. Digo siempre que me tocó una gran familia. Mi papá, Zaguirre, también de una familia española, pero eran españoles los padres que eran de un pueblo que se llama Bacares, en Andalucía. Este, ese pueblo hoy en día tiene 250 habitantes. Hoy. Sí. En aquel tiempo creo que tenía menos. Ajá. Este, mi abuela se llamaba Dolores Zaguirre. Y mi abuelo, Eugenio, Zaguirre. O sea que mi papá es Lucas Antonio, Zaguirre, Zaguirre. Claro, claro. Yo creo que se deben haber ido mezclando incluso con cierto parentesco, no sé, la verdad que no sé. Pero los dos eran Zaguirre. Y el único que nació acá eran cuatro hermanas, todas españolas, y él era el más chico. El único varón también, que nació acá en Argentina, el único. Bueno, también gente magnífica. Mi abuelo paterno, mi abuelo Eugenio, era peluquero. Así que tengo grandes recuerdos. De papá y mamá, grandes recuerdos. Va, sí. ¿Sí? ¿Cómo describiría a sus padres? Y bueno, fueron dos personas absolutamente, no sé cómo decir. En mi casa vivió mucha gente, familias. Por ejemplo, en el garaje. Mi papá ya dejaba de guardar el auto y ahí en el garaje vivía. ¿Y eso por qué? ¿Por qué vivían tantas familias? Bueno, porque sabían que eran así, que ellos podían brindarles cualquier cosa. Gente que momentáneamente... Necesitaba una vivienda en ese momento y se lo pedía a su mamá. Y un... No sé qué sería mío, pero el padre de este chico que voy a contar, que murió en mi cama, en el... Ya estábamos en el barrio Sarmiento, ¿no? Ahí cerca de la Gruta de Fátima. Tenía en aquel tiempo... Fiebre reumática era terrible, hoy no lo es. No, no. Pero en aquel tiempo sí. Y lo llevaron ahí porque no tenían dónde, vivían en pleno campo, qué sé yo. Claro. Y no había problema, o sea, mis padres decían que sí a todo. ¿Cuántos primos positanos? Muy generosos. Sí. Muy generosos. Estudiaron acá en la ciudad viviendo en mi casa. Una generosidad que hoy por hoy no se ve. ¿Le dijo todo o le quedó algo por decir a sus padres? No, por eso. Yo creo que nos debe pasar a todos porque de pronto te encontrás que no está, porque además fue una situación muy difícil porque yo viví en Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires, llevaba cinco años viviendo en Buenos Aires, llevaba cuatro en ese momento y tomaba la primera comunión mi hija mayor. Entonces les dijimos que fueran a mi papá y a mi mamá. Fueron en tren. Mi papá no estaba bien ya porque era chagásico. Había sido viajante de comercio toda su vida y yo lo he acompañado muchas veces. En cada lugar había que quedarse, que no te puedo decir, o sea, en lugares, pueblitos de La Rioja y del mismo San Juan, ¿no? O sea, obviamente, vinchucas abrían por todos lados. Así que a él lo picó y quedó mal. Así que cuando yo los vi bajar del tren realmente... Una emoción tremenda. Y estuvieron una semana, mi papá tenía un humor impresionante. Siempre sabía chistes, cuentos. Y la pasó muy bien con toda la familia. Y a la semana, a mí me mandaban con cierta frecuencia a San Juan. Porque la bodega era sanjurina, por supuesto. Claro, claro. Usted estaba por cuestiones del aburro hacia el trabajo. Yo era gerente comercial de Resero. Bien. De Resero Blanco. En aquel tiempo el líder de los mismos blancos en Buenos Aires, ¿no? Pero como yo me venía en avión, se me ocurrió decirles, ¿por qué no se vienen? Porque yo les pago el pasaje. Así no tienen... Se ahorran el semejante viaje entre... Y mi papá me dijo, te agradezco, pero quiero quedarme con los chicos... Yo tenía tres. Quiero quedarme con los chicos un poco más. Bueno, papi, no hay ningún problema. Así que yo me vine. Me vine hoy, por ejemplo. Dormí esa noche en Pocito, obviamente. En la casa de mi abuela. Y en la mañana temprano entró una tía para despertarme, muy temprano. Y me dice, mira, marito, el papi no está bien. Ya me di cuenta que ya murió en Buenos Aires sin estar yo en mi casa. Qué historia. Sí, sí. Qué historia fuerte. ¿Eh? Una historia fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Así que, bueno, menos mal que, gracias a Dios, Resero... En compañía de su mamá. Estaba su mamá con él. Sí, sí. Así que se encargaron de todo desde cero. Vino en el avión, en un avión del día, de ese día. Vino en la cabina mi familia, era mi esposa y los tres chicos, y mi mamá. Y en la bodega del avión, mi papá ya en el cajón. En el cajón. Qué historia fuerte, conmocionante. ¿Su mamá a partir de ese momento? Y mi mamá tenía 49 años en ese momento. Fue mamá siempre. Claro. Y murió a los 90. Bueno. No se emocione. No se emocione. Si estuviera acá, ¿qué le diría a su mamá? ¿Qué le habrá salido y la besaría? ¿Segura? No, no me haga emocionar a mí también. ¿Y de sus hermanas? Tengo dos hermanas realmente producto de la familia, no soy divina también. Claro. Bueno, bueno. Para que tome un poquito de aire. Vamos a ir a un saludo que tenemos para usted, de un amigo que seguramente está muy cercano a él. Vamos a escuchar el saludo. Hola, soy Ernesto Villavicencio y quiero sumarme a los saludos para Mario Zaguirre, este gran autor y compositor sanjuanino, pero mejor persona. Así que quiero saludarlo y saludar obviamente también a los chicos del noticiero del Sonda. Agradecer porque están siempre atentos a nuestras inquietudes folclóricas. Agradezco entonces esta participación y el saludo enorme para nuestro querido y amado Mario Zaguirre. Bueno. Qué personaje. Tengo una anécdota en Buenos Aires. Sí, sí. Ernesto Villavicencio, hijo. Sí, así. Pero digamos, ¿la puedo contar? Sí, sí. A volante. Resulta ser que nosotros hubo un tiempo que íbamos muy seguido a Buenos Aires a cantar. Nos llevaban. Teníamos un productor. Diez años tuvimos un productor en Buenos Aires. El Ernestito, este, cada vez que íbamos, él era taxista. Ajá. Me buscaba en el hotel y salíamos a dar vueltas, a conocer Buenos Aires. Pero era increíble. Le digo, pero Ernesto, estás perdiendo mucha plata. No, ¿qué me importa? Bueno, era divino. Ajá. Y ellos vivían con el padre, él no era casado todavía. Vivían en San Telmo. Ajá. Y una vuelta, el papá y la mamá, que los conocí muy bien, nos invitaron. Fonsi ya se había venido a San Juan porque él tenía su trabajo más fijo, qué sé yo. Este, y Panchito y yo nos quedamos allá, nos invitaron a comer empanada. Era un departamento muy pequeño, muy pequeño. Este, y estaba en una mesa grande que teníamos que pasar por el costado. Fuimos. Panchito, el gordo Paezoro, que estaba en Buenos Aires con nosotros, y yo. Fuimos los tres. Pasamos de, el gordo casi no pasa, ¿no? A divino el gordo. Un gran amigo. Bueno. Este, y el negro estaba con un papel, este, escrito a mano, ¿no? Sí. Y la guitarra, por supuesto. Digo, ¿qué estás haciendo? Dice, es que este, este, este Cacho, Cacho era Cacho Valles. Cacho Valles. Oscar Valles. Oscar Valles. Pasa acá, tira letra y dice, Tomá, ponle música. Vago de miércoles. Dice, así que me tengo que poner a trabajar. Bueno, la verdad que, este, bueno, y han hecho juntos muchísimas. Tremendas. Muchísimas. Tremendas. Y había colgada en la, yo estaba, digamos, primero. Más de, más de 140 zambas tiene Cacho Valles, ¿no? No sé la cantidad, la verdad que no la sé. Algo escuché. Pero bueno, la zamba emblemática, no, no tiene nada que ver en esto y a Vicencio, pero fue la compañera. La compañera, claro. La compañera. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba primero en esa fila ajustada, y la, ah, la mamá de, la esposa del negro Díaz, estaba haciendo las empanadas en una cocinita, en un kitchener. Porque no había lugar para cocina. Claro. Y arriba mío, en la pared, habían colgado dos guantes de boxear así, hermano. Cada uno era así. Enorme. Y entonces, yo los vi a la entrada, pero no dije nada. Después, cuando fuimos entrando más en confianza, le digo, che, ¿qué es esto? Ernesto, este, me dice callarte. Eso, dice, es el recuerdo que tengo de una cosa que nunca quise, que es que Ernestito fuera boxeador. Pero él ya estaba practicando, y estaba peleando, y no me había dicho nada. Ah. Entonces, un día ya no pudo aguantar más, porque no había forma, porque había publicidad, y se lo dijo. Y se lo dijo. Ah, sí, y me invitó a una pelea. Ajá. Pelea en la que él era peso pesado, por supuesto. Claro, claro. Obviamente, tenía un físico de peso pesado, no era gordo como ahora. Claro, claro. Este, y fui, dice. Y claro, en el segundo round, tercer round, casi lo mató al otro, le metió una piña y casi lo mató. Claro. Entonces, fui, viste, a donde los boxeadores van después, y están antes de la pelea. Entré, le doy un abrazo, y le digo, mirá a Ernestito, al papá no se le pega. Era muy gracioso. Bueno, después Ernestito dejó el boxeo. Este, tremenda figura, ¿no? Tremendo artista Ernesto Villavicencio. Dios mío. Consagrado absolutamente. Él tenía guitarras argentinas, él y, nunca me acuerdo cómo se llamaba el otro, que era Rosarino, este, y fuimos a la peña de Cachavalles, la compañera, la peña se llamaba también la compañera, y era chicón, no era mucho, habría, a lo mejor, 50 personas llenas. Y estábamos ahí, este, entró, el negro estaba, el negro Villa estaba con nosotros, y de la otra puerta, que estaba detrás del otro escenario, salía, este, el Rosarín. Salieron tocando lo mismo, por supuesto, este, y se juntaron en el escenario, y empezaron, hermano, Dios mío. Es tremendo. Hicieron una, una, el negro le dice a la gente, ¿no? Les hago un, los desafíos. Ustedes, nosotros vamos a empezar con cualquier tema, ustedes nos pueden interrumpir pidiendo otro tema. Nosotros tenemos que enganchar, y para eso tenemos que saberlo, si sabemos todo lo que nos piden, ustedes nos pagan un vino. Ahora, si en algún momento nos piden algo que no sabemos, nosotros les pagamos un vino a ustedes. Obviamente pagó el público. Pagó el público, hermano, vos sabés que empezaron con la comparsita, y les iban pidiendo hasta un vals francés. No me digas. Sí, sabían todo. Y si además, si lo sabía uno de ellos realmente, era lo mismo, porque el otro se plegaba inmediatamente. Y además era un dúo, con una curiosidad que yo, no es fácil de ver. El negro Villa, nuestro negro Villa, era puero. Sí. Un manejo de la pua impresionante. Y el otro era dedos. Las dos cosas juntas no es tan fácil de encontrar, porque los sonidos son distintos. Son distintos. Pero ellos sí. Son unos maestros. Volvamos a su infancia. Colegio primario y secundario. ¿Dónde? El colegio primario lo hice una parte en... No, el colegio primario, todo el colegio primario empecé en Pocito, y después lo terminé en Don Bosco. En el colegio Don Bosco. En el colegio Don Bosco. Bien. Hice un año o dos años, entre medio, ahí cerca de la Gruta de Fátima, en Fray Luis Beltrán, se llamaba en el colegio. Bien. Sí, siempre me acuerdo, siempre me acuerdo. Y después, quinto y sexto grado, lo hice en Don Bosco. En Don Bosco. Y primer año. Y mi papá quiso cambiarme, porque claro, yo quería ser médico, siempre, nunca dudé. Tenía cuatro primos estudiando en Mendoza, de los cuatro, dos fueron médicos, son médicos. Uno químicos, uno químicos y el otro contador. Este, pero mi viejo me quería, me hizo cambiar a la escuela de comercio, porque le digo, pero si yo no, sí, dice, pero es que de acá de Don Bosco salís como bachiller nada más. Claro. Y en cambio, de la escuela de comercio salís como perito mercantil. Y perito mercantil, en aquel tiempo, era importante, tenía una salida laboral importante. Mirá, te digo sinceramente, yo me casé a los 19 años, dicho sea de paso. Sí. A los 20, al poquito andar, estaba desesperado buscando laburo, porque tenía que vivir. Y entré, gracias a un amigo, entré a prueba en Canal 8. Fui jefe de contabilidad de Canal 8, mientras rendí en el Banco San Juan, cuando me avisaron del Banco San Juan que habían salido bien, planteé el tema al contador y me dicen, usted sabrá, acá queda, ya queda. Y ya me quedé. Sí, queda. Y ya me quedé, como, digamos, en contaduría. Y después terminé siendo, me mandaron un año, don Jorge, sí que es torneo, nunca, un empresario impresionante. Me mandó un año a administrar una bodega en Tinogasta, Catamarca. Y después fui gerente del canal durante cuatro años, adcripto a la presidencia general. Cuando me quise ir, se enojó muy mucho. Claro. Mucho. No me quería hacer nada. Pero después se le pasó. Un día, viniendo de Buenos Aires en avión, veo que sube, me dio cosas, ¿viste? Y no venía casi nadie en el avión. Y él tenía otro asiento, se sentó al lado mío. Claro. Para charlar. Y entonces vinimos charlando y ya se pasó todo. Ya se pasó todo. Y me dijo ahí, dice, usted no se dio cuenta de una cosa, Zaguirre. Yo lo estaba preparando para ser gerente general de todas mis empresas. Y usted no se dio cuenta. Le digo, no, no se dio cuenta. Esas cosas que uno de joven comete. Por el ímpetu. Sí. De ganar terreno, de ir, de tomar experiencia, ¿no? Sí. Muchas veces los jóvenes se equivocan. Bueno, empieza la actuación a qué edad y con quién. A la salida del secundario, ¿puede ser? Sí. Antes de la salida del secundario ya estábamos guitareando con Fonsi. Con Fonsi. Fonsi. Este, a dúo. En el dúo Zaguirre Velasco. Bien. Más español. No. No podía ser. Este, Zaguirre Velasco. Y hicimos algunas actuaciones interesantes. Digamos, éramos muy chiquitos, muy pobres. Pero, este, yo tuve un profesor muy bueno de guitarra. Empecé a estudiar por música. Cuando mi padre me compró la guitarra, al poquito tiempo, primero me enseñó por oído, por postura, como se decía en aquel tiempo, el turco Sil. Tío del turco Sil, que aún vive, que es un gran guitarrista. Este, y después ya empecé por música. Ajá. Con el mismo profesor, don Quiroga, que fue el profesor del B de Flores. Bien. Y ahí estuve un tiempo largo, no me acuerdo, creo que rendí hasta tercer año. Pero ya me tiraron mucho la guitareada. La guitareada. Pero hicimos a dúo con el Fonsi, la más importante creo que fue en el Estadio Cerrado, que era en aquel tiempo, era el Teatro Bicentenario. Claro, claro. Una actuación, un festival, que fue Hermanos de la Torre, Zaguirre Velasco y Roberto Jimón de Fraga. Ah, bueno. ¿Te acordás que venía en el auto del Torino? Con una bandera argentina. Exacto. El Torino era blanco y le había pintado las franjas celestiales. Sí, sí, sí. Que recorría el país con eso. Claro, lo esperamos en Pocito, me acuerdo, ahí en aquel tiempo en la calle Mendoza, no había ruta, y vinimos todos en agua, fue en una caravana, qué sé yo. Y nos hicimos muy amigos después. Después lo trajimos al Teatro Sarmiento, mucho tiempo después. Y después nos actuamos en Buenos Aires juntos también. Un gran tipo. O sea, fue muy amigo de Rimón de Fraga. Sí, fuimos muy amigos de Rimón de Fraga. Gran persona. Gran persona, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y cuándo se acoplan los otros? Bueno, entonces, nosotros íbamos con Fonsi a una peña en aquel tiempo que se llamaba El Cordobés, Tucumán y Juan Cufré. Bien, en Concepción. En la esquina. Todavía esa esquina está cerrada, no sé qué hay, no entiendo. Pero cada vez que paso, tienen mis recuerdos. Sí, sí, enfrente de la plaza, en la esquina. No sé si en plaza, bueno, no sé, pero no importa. Ahí en la esquina. Se juntaban todos, hermanos. Los hermanos, Dante Ortiz, a lo mejor no te acordás, pero era un gran cantor que murió muy joven. Un gran cantor. Un gran cantor con una voz impresionante. Estaba Rafael Paeta, que fue el creador de los indianos después. Estaba recluido acá en San Juan. Y el Cordobés, dueño de la peña también, por cuestiones de terrorismo. Sí, sí, sí. Parece que tenían sus problemas en Buenos Aires y se vinieron acá. Bueno, el Cordobés desapareció porque llegaron milicos y lo desapareció. Pero ahí a esa peña íbamos. Rafael Paeta armó un conjunto muy lindo que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Que la primera voz era una chica sanjuanina, Rubí Alós, una gran cantante. Y uno de los integrantes, Pocoro Castro. Pocoro era él. Gran voz, Rubí Alós. Durante muchos años. Muchos años. Y el Pocoro Castro, un oído impresionante. No tenía la gran voz, pero un oído impresionante. Que a Rafael Paeta le venía perfecto. Un día nos hicieron cantar a dúo. Bueno, nosotros con mucha vergüenza cantamos. Y se acercó Pocoro y nos dijo, che, mucho gusto, qué sé yo. Yo soy integrante. Sí, lo hemos visto muchas veces, muchos viernes. Dice, bueno, me gustan ustedes como cantan. Pero yo, a mí me gustaría armar un cuarteto, no un dúo. El dúo, el dúo ya lo hacen, ya lo tienen. Y bueno, y dice, búsquense dos más. Y yo les armo el cuarteto. Buscamos dos más. Este. Y empezamos. Pero resulta que Fonsi no había terminado el secundario. Bien. Por rebelde que era, no más no lo había terminado. Entonces el padre le colgó la guitarra y dijo, hasta que no termines el secundario no hay más guitarra. En penitencia. Claro. Así que lo tuvimos que reemplazar. Era Kiko Castañeda, positano. Carlitos Durán, positano. Yo, positano. Ah, y el Kiko, el Kiko no, pero Luis Tomás, positano. Español, español, español. Pero, criado en Positos. Así que, este, ese fue el primer cuarteto. Y después, yo tuve un corto tiempo cantando con Mínguez Barbosa. Y bueno, dejé el conjunto, claro. Pero hasta que llegó la oportunidad del viaje de ellos a Chile y yo no me quise ir. Claro. La verdad que no me quise ir porque ya estaba enamorado. Buen. Buen motivo. Por eso me casé tan joven. Buen motivo. Por eso me casé tan joven. Buen motivo. Así que, bueno. Bueno, ahí nace el cuarteto. Ahí nace el cuarteto. Y después, viene ese periodo cortito con Mínguez Barbosa. Y después, este, ya quedamos el, ya el Fossi terminó en el secundario, por supuesto. Y quedamos los dos. Los otros dos muchachos ya no estaban. Este, y lo buscamos a Manuel. También, casado con una prima mía. Bien. Positano. Manuel Mínguez. Ah, Manuel Más. Manuel Más. Que vive en España ahora con mi prima y su. Tiene cuatro varones, todos guitarristas. Ajá. Pero hacen rock en España. Este, la mocha se llama el conjunto. Muy lindo, muy lindo. La verdad que han crecido un montón. Este, así que con Manuel estuvimos 13 años en el trío. 13 años. 13 años. Y, pero Manuel era viajante también de comercio, de, bueno, de una empresa importante. Y lo tenían una semana en San Juan y una semana en la Rioja. Bien. La semana que estaba en San Juan vivía ensañando con nosotros. Claro. Entonces mi prima le dijo, no, o dejas o te vas. O te... Este, así que... Entre el espal y la pared. Exacto. Tuvo que dejar y ahí entra Panchito. Y entra Panchito. Y ya seguimos hablando. Ah, bueno. Vamos a una pausa. Perfecto. La primera. Perdón. Y ya seguimos entonces con el señor Mario Zaguirre conociendo algo más de lo que se conoce públicamente de él como figura representante de la cultura sanjuanina. Ya volvemos. Y ya seguimos entonces con el señor Mario Zaguirre conociendo algo de la cultura sanjuanina. Y ya seguimos entonces con el señor Mario Zaguirre conociendo algo de la cultura sanjuanina.